Habla el hermano de Shakira sobre la pesadilla que está viviendo. Rompió el silencio y por fin detalló lo que le está pasando a la colombiana. Shakira estaba a punto de retomar sus proyectos laborales y se alistaba para volver a los escenarios con su gira El Dorado, pero a la mera hora tomó una radical decisión que sorprendió sus seguidores, una pesadilla que jamás imaginó vivir. La cantante tuvo que poner una pausa a sus planes debido a la hemorragia en sus cuerdas vocales, además de los problemas con Piqué y el escándalo de los Paradise Papers. No obstante, sus seguidores están al pendiente sobre cualquier anuncio o cambio de planes, aunque los últimos detalles que tuvieron fue un mensaje de agradecimiento de la intérprete de la tortura. Ustedes son mi más grande incentivo. Y cuando cante otra vez para ustedes querré que no cabe jamás. Siak, escribió Shakira. Pero en medio de la incertidumbre sobre su carrera, es su hermano, Tonino Mebarak, quien salió a hablar sobre esta pesadilla con la que finalizará el año. En declaraciones a los medios de comunicación, Tonino, quien además es parte del equipo de trabajo de su hermana, afirmó que ahora mismo está descansando y recuperándose, todo va a estar bien, explicó para intentar calmar a los fans que están en duda, ya que creen que Shakira tiene algo más y está ocultando algo. Suscríbete al canal, y activa el botón de notificación, que acuitudosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más.